México demostró que por algo es el campeón, con un doblete de Iván Ochoa y otro tanto de Marco Granados, venció este martes 3 por 0 a Argentina y se clasificó a la final del Mundial Sub-17 de fútbol, en el que buscará su tercera corona. Otra vez las manos de Gudiño salvaron a su equipo cuando apenas a los 3 minutos le atajó el penal a media altura de Driuzzi tras una falta de Salomón Vía sobre ese mismo jugador. Granados selló la cuenta en un contragolpe a los 85 minutos cuando Argentina presionaba por el descuento. Gudiño y Ochoa también fueron los héroes de México en la ronda anterior cuando el trico se echó otra victoria sobre Brasil por penales 11-10 después de empatar 1-1. Ochoa abrió la cuenta en los 90 minutos y Gudiño atajó dos penales en la definición por esa vía. México disputará el título el viernes con el ganador del duelo entre Suecia y Nigeria, equipo este último que en el primer partido sacudió 6-1 a México. El Universal Televisión